Bueno, día estudiantes, en esta ocasión les tengo un video muy cortito para explicar solamente cómo deben hacer el flujo de su trabajo. Recordemos que esto, yo les presenté en esta clase, en la clase número 1, un ejemplo sobre nuestro proyecto. Pero esto no está terminado, es solo una cara de lo que vamos a realizar. Pero es la parte más importante de nuestro trabajo. Lo que vamos a hacer es utilizar, primero obviamente ver este tutorial que nos va a enseñar cómo crear hipervínculos dentro de un PowerPoint. Por lo tanto, solamente deben verlo hasta el minuto con 40 segundos porque el resto de la información no nos interesa. Así que es un video muy cortito, muy concreto. Y ustedes simplemente tienen que aplicar estos botones. Ya. Tienen que tener una diapositiva. La primera diapositiva es una presentación a su título. Ok, o sea, me explico. En esta va a haber un título llamativo de su ruta. Va a ser un título de fantasía. Y abajo le ponen nombre, su nombre, el nombre del alumno o alumna. Curso, fecha. Siempre va eso. Después va el mapa, como el que vimos en la clase número 1. El pantallazo, ustedes lo sacan con una tecla que está en la esquina superior derecha, al lado de suprimir, que se llama IMP, espacio, PNT. Que me imagino que es la sigla de IMPRIMIR PANTALLA. Ustedes cuando tengan la ruta ya hecha, según el tutorial que ya vimos, apretan IMPRIMIR PANTALLA. Y después van a la presentación de PowerPoint y apretan PEGAR. Con eso ya tendrían una parte del trabajo hecho. Después le agregan las imágenes, como lo hemos visto en otras maneras. Las redimensionan. Y le agregan el texto breve a un costado. ¿Qué es lo que van a hacer seguido de eso? Después de su primera, de la diapositiva número 2, que estamos viendo aquí, dice MAPA, visto en clase número 1. Ustedes van a agregar el primer mural. Van a poner una foto más grande o una selección de fotos de distintas vistas de ese mural. Van a poner más información, van a ampliar la información. Y ahí van a poner el hipervínculo que los va a devolver al mapa visto en clase 1, la diapositiva 2. Esa sería la diapositiva 3 de mural 1. Obviamente esto es lineal. Ya nosotros lo vemos así en paralelo, porque estas no las vamos a ver nunca. Ya les voy a enseñar cómo se oculta una diapositiva. Luego de poner el mural número, en la diapositiva número 4, tienen que poner mural número 2. O sea, no literal. Tienen que poner el segundo mural que ustedes escogieron. Con más fotos, más información que a ustedes les va a ayudar a complementar la información. También van a poner lo mínimo que les pido en la ficha. Ojalá ustedes puedan investigar más y encontrar más información. Y en la diapositiva, bueno, y sobre esta diapositiva donde va a estar su mural número 2, que vendría siendo la diapositiva número 4, van a poner el link que los va a devolver hacia el mapa visto en la clase 1. Luego, algo muy importante explicar. A ver, cada link, cada enlace va a ser la imagen que me va a llevar a la ampliación del mural. A la, al, 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 es un detalle, ampliación, al complemento de la información. Ya donde se amplía la información que estamos viendo en la diapositiva número 2, donde se ve todo el recorrido en general. Ya. Ahora volvemos a la, vamos a la diapositiva número 5, la creamos, ponemos toda la información del mural, toda la información complementaria, la selección de imágenes que podemos tener. Y ponemos un botón que me redirija a la diapositiva 2, o sea, mapa visto en clase número 1. Y aquí mismo, en la diapositiva número 2, vamos a poner un link, un enlace, un botón, que me lleve a una diapositiva de conclusión. En esa diapositiva de conclusión, ustedes van a poner un resumen de esto, van a poner su apreciación personal y por qué eligieron estos tres murales. Ya. Ahora voy a pasar a enseñar cómo se oculta una diapositiva. Tenemos aquí el flujo de todas las diapositivas, como les decía, yo le iba nombrando el orden. ¿Cierto? Diapositiva 1, 2, 3, 4, 5. Y solamente tienen que dar a una diapositiva clic derecho y ocultar diapositiva. ¿Qué diapositivas van a ocultar? Van a ocultar las diapositivas donde están sus murales. Ya, mural 1, 2 y 3. Porque así, cuando pasen de la diapositiva del mapa visto a la conclusión, no se vean estos murales. Ya, la idea es que sea como una especie de programa, una especie de página web offline que podemos ir trabajando. Ya, finalmente esto es un instrumento donde se promociona el lugar y se trata de fomentar el recorrido turístico. Ya, entonces, aquí yo oculto una diapositiva que es la diapositiva número 3. Para mostrarla simplemente aprietan de nuevo y se vuelve a ver. Mira, tenemos la clase 1, proyecto de unidad y ejemplos. Si oculto la diapositiva número 3, que es proyecto de unidad, me voy a la diapositiva 1, clase 1 y cliqueo para avanzar y ya se la salta. Eso es lo que hace el ocultar la diapositiva. De todas maneras, traté de explicar todas las vicitudes de este trabajo, de esta parte que requiere que seamos muy precisos y sigamos un orden muy concreto. O sea, un orden que seamos ordenados más que nada para que pueda resultar. Así que, de todas maneras, cualquier duda que puedan tener, me escriben, ustedes ya manejan mi email. Hasta luego, estudiantes.